Si está con nosotros... Por favor... Era yo. No tiene ningún tipo de presentación. No me quieren grabar de atrás. Cuiden ustedes los televidentes que no me graben el de atrás porque me hace gorda. Pidió cámara. Exacto. Doctora Carrió, buen mediodía. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por venir. Me alegra venir siempre. Viene a hacer campaña en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos. Sí, me robaron en Santa Fe acá. José, Anita, José Corrales, Anita, que son los candidatos a gobernador y vice. Después está el cocinero. El candidato a aconsejar por la coalición cívica. Marcelo Meña. Eso, me gusta que me digas Marcelo porque yo le digo Diego. Está Malaponte también que está en la lista. Y bueno, de la intendencia Rosario no voy a hablar porque voy a ser equilibrada. Ah, sí. Sí. Bien. Pero votan los concejales de la coalición. De Cambiemos. No, de la coalición. De la coalición. Bueno, ¿es el peor momento de Cambiemos? Mirá, lo que pasa es que nosotros somos exitistas y además siempre marzo es terrible. Todo el mundo sabe, desde hace 20 años que yo le digo, ¿qué vamos a hacer? Porque ahí empieza la ansiedad de toda la política, de todo. Parece que están ansiosos. Los piqueteros vuelven de vacaciones, empiezan las marchas. Porque vieron que en enero no hay marchas. Es muy gracioso eso. Las marchas empiezan después de marzo cuando todos vuelven, sobre todo los jefes de algunos piquetes, vienen de Miami o algo, empieza a organizarse marzo. Y la verdad es que Semana Santa siempre ha sido durísima en la Argentina. Siempre. Hasta el punto que tenemos el golpe. Todo intento de desestabilización, todo golpe, toda crisis coincide con el inicio. Es terrible. Y yo se lo adjudico un tiempo también muy religioso que termina después del carnaval, ¿no? Así que yo no leo eso. Recién venía contándoles a ellos que en el año 2007, donde yo gané Rosario, Santa Cácerca, que era en toda la provincia, en marzo del 2007, yo había renunciado a la banca. Porque me había hecho un juicio Héctor Antonio, que era un amigo de Kirchner. ¿Se acuerdan? Por la muerte del pescador ese. Entonces yo dije, en vez de decir que no iba a presa de todas maneras, porque era una multa, si tenía, pero ¿saben qué dice? Renuncié a la banca. Otro se suicidó como Alan García, pero acá todos llevan a Cuba, ¿viste? Divino. Entonces, renuncié al partido, porque el partido me cerraba para que yo no abra. Con lo cual yo en abril, y no teníamos candidato a intendente, porque la candidata a intendente de Buenos Aires no le gusta que le diga jefe de gobierno, no le gusta que le digan. Era yo también. Y resistimos todo eso, pasamos todo eso, y salí segunda cómoda, con 12 o 15 puntos más que la baña en la general. Y si me hubiera acompañado al radicalismo, como habíamos acordado con Iglesia y Negri, hubiéramos tenido el gobierno y la presidencia en el año 2007. ¿Y este año qué le hace ver que va a ser diferente? Porque pasamos el peor momento, que es así. Nosotros venimos de años de sequía, ustedes lo saben, yo lo recorrí a todo Santa Fe. Teníamos que terminar con las Lebac, porque las Lebac era una bomba de tiempo, era plata que se prestaba a un interés altísimo, pero en pesos, entonces esto generaba menor estabilidad de la moneda. Tuvimos dos golpes, dos golpes cambiarios destinados a ser golpes políticos. Uno fue el año pasado, cuando yo me quedé al lado del presidente, porque no me vayan a creer que está solo la política, detrás de la política están los actores económicos, básicamente los que van a ser perjudicados por este modelo. Por eso hay que tener cuidado, porque Santa Fe va a ser una de las beneficiadas de este modelo. ¿El gobierno tiene modelo? Sí tiene modelo. Tiene un modelo agroexportador ligado a las industrias inteligentes, ligadas a la alimentación, al campo y a gobernar y repoblar el territorio de la nación. Este es el modelo. Ese modelo contrasta con el viejo modelo que era, voy a hacer grandes industrias en el conurbano bonaerense, que hoy no pueden exportar porque no son competitivas y no van a ser competitivas nunca, porque los precios, hasta que no haya tratados internacionales en materia laboral, la textil no puede competir con China, pero es que nadie puede competir con China. En cambio nosotros sí, ¿por qué podemos? Acá, la metal mecánica en toda esta zona. Ahora, cuando el recorría en junio del año pasado, al año, el cuero del año pasado, es que estamos ahora, yo no sé qué... Sí, en el 2017. Ahora, Lilita, pero hay cada vez menos, digamos, se van perdiendo puestos de trabajo. No se controla la inflación. Sí. Se apeló a los precios cuidados, a los precios especiales. Sí. ¿Esto no es volver para atrás? Sí y no. Sí, porque no se controla debidamente la inflación. Sí. No porque se están sacando todas las normas y ahora ya está el tribunal de la competencia. Yo ya estoy denunciando. El otro día le llamé a una gran marca y le dije, ay, ¿saben qué lo estoy por denunciar por monopolio? Pero antes quisiera escucharlo, les voy a mandar un asesor. El pobre tipo que me atendió el CEO. Y la garganta no había que hacer. Entonces, va a empezar a funcionar eso y, segundo, estamos en la ley de supermercados. En la ley de la cadena alimenticia. Esa ley de góndola que yo salgo acostada ahí porque no es para la tercera edad. Si querés me acuesto acá para buscar una... ¿Querés acostarte vos a buscar una góndola? A ver si buscamos ahí y nos quedamos con la asiática. Entonces, la ley de góndola hace que vos tengas el precio más barato también acá arriba. Porque si no, directamente compras arriba, que es lo que se compra. Se compra la góndola. Entonces, vos tenés el fideo más caro, que igual al que está abajo, la diferencia es que lo sacás así. Y en la otra tenés que agacharte, tenés que acostarte. Pero para eso hay que controlarlo, Lidita. Bueno, esa ley de góndolas va a ser una oportunidad que salga ahora y también la cadena comercial. Porque todos los productores y los verdaderos productores de, por ejemplo, Santa Fe y de todo el mundo, saben que yo produzco y vendo a 5 y en la góndola está 70. Esa es la cadena comercial de estafa de la Argentina. Que se haya fundido Sancor muestra la decadencia de un país en chiquitito. Sancor, que fue nuestro orgullo, que tendrá que ser la primera exportadora alimenticia del mundo, quebró. Esa es la Argentina. ¿Hay una alternativa a la candidatura de Mauricio Macri? No. No. No, no, no. Yo les pido... Por más de que las encuestas digan que en segunda vuelta le gana a Cristina. Pero ¿qué va a ganar Cristina? Si Cristina gana, yo les puedo asegurar que un mes antes se van todos los dólares que hay en la Argentina. Se va la gente, se van las inversiones y se va un tercio de la Argentina. Si el problema es ese. El problema del dólar es político. El problema es que viene un inversor, por ejemplo, voy a decir algo, pero voy a estar tranquila, chicos. No se preocupen que estoy en Santa. Pero el problema es que viene un inversor y entonces ve a gente interesada de los partidos. Si va con un exministro kirchnerista y le dice no vamos a pagar los bonos, ¿qué hace el inversor? Que tiene apostada plata, supongamos, 700 millones de dólares en bonos de la Argentina. Liquida los bonos. Esto es lo que está haciendo Kirchner. El kirchnerismo, que es lo mismo. Esto es lo que está haciendo Kicillof. Cuando viene un inversor y dice no vamos a pagar los bonos. Entonces nosotros vamos a tener alteraciones, claro, pero va a ser la primera vez, después de Marcelo T. de Alvear, miren lo que estamos logrando, que un gobierno no PJ termine su mandato sin que haya un golpe. O militar o del PJ. Y ya lo hicieron dos, porque este de marzo también venía igual. Yo le dije, el último día, hace una semana, le digo no hagas nada, porque ahora viene la liquidación de una cosecha que se va a ver, porque ustedes la están viendo, hay que recorrer las rutas para verla. Sé que tienen muchas deudas, sé que hay muchas deudas por la sequía de los años anteriores. Cuando vine el año pasado les dije a todos los grupos, yo trabajo con todas las pymes, exportadoras, les dije, vienen los años más difíciles del país, pero es como regresar a Egipto. ¿Vos querés volver a ser esclavo? No. Cuando los judíos cruzaron el Mar Rojo, estuvieron 40 años en el desierto. Yo no digo que vamos a tener 40 años en el desierto, pero las fiestas se pagan. Lilita, ¿el gobierno utiliza espías como de alesión? Ah, mirá, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, que todos los gobiernos... Bueno, yo soy perseguida por todos los gobiernos, absolutamente. En todos los libros que ustedes tienen de la CIA yo soy perseguida, lo que pasa es que yo hablo en público, ¿viste? Que le decía Milani, hijo de P, y yo hablo así con los micrófonos y todo, porque forman parte de mi familia. Se publicó que D'Alessio habría venido a la provincia para operar contra el socialismo, contra Bonfatti. No, Bonfatti no es tan importante para operar contra Bonfatti. Bueno, pero él que más intención de voto tiene, acá en la provincia de Santa Fe. Sí, bueno, mire, si usted quiere votar por los monos, vote por Bonfatti, no hay problema. ¿Votar por Bonfatti y votar por los monos? Bueno, ustedes me están provocando. No, yo le estoy preguntando. Ustedes me están provocando, después no se me hagan que Lilita exagera. Yo lo que digo, le digo a todo el pueblo de Santa Fe, que yo estoy trabajando la hidrodía, pero que la estoy trabajando en serio. Que las amenazas que nosotros hoy tenemos y que tengo yo, y que la tuve en mi propia familia con operaciones terribles, pero terribles, mentirosas, etcétera, es por la hidrodía. Es por Rosario y es por San Lorenzo. Y después por la parte de Santa Fe, de Villa Constitución y Ramallo. Estamos parando a los grupos que tienen hasta inversiones en oro negro. Es decir, que vos seguís ahí al límite de Bolivia y Brasil. ¿Y qué responsabilidad tiene el gobierno actual? Pero si no vieron nada. Por eso está Rosario como está. Y vamos a presentar, yo he trabajado con un equipo que se va a juntar con el equipo del candidato a gobernador, del candidato a gobernador de Cambiemos, que es José. Pero yo trabajé los dos últimos años con un equipo para un plan de seguridad de Rosario. Porque yo amo esta ciudad. Ustedes vieron que no sé por qué, pero nos amamos nosotros. Con el caso de Alesio, ¿le desbarataron algunos operadores que usted tenía? No, pero si Alesio está pirado. Yo con Alesio, sobrino Andrés Alesio, un íntimo amigo mío, un héroe de la democracia, fue uno de los que jugó la conta. Me lo presentó un día un periodista que yo quiero cubrir porque actuó de absoluta buena fe. Y quedamos en una reunión. Yo de esa vez que me lo presentaron no me acuerdo, porque a mí me presentan tanta gente. ¿Y para quién trabaja? Bueno, para mí es un delirante. Para mí es un delirante que recibe plata de operación. Ahora, ¿estuvo con nosotros? Sí. La culpable de que el tipo le haya hablado a Pablo Oliveto soy yo. Yo, porque estuve cinco minutos, me di cuenta que el tipo mentía. Pidió hablar del narcotráfico en el caso del triple crimen, que yo lo estoy trabajando, porque yo sigo ahí con Aníbal ahí nomás. Entonces, cuando me doy cuenta que nos está dando datos falsos, lo traigo al coronel Esquetino, que sí, con el que estamos trabajando hidrovía, eso sí. Lo saben los aduaneros, porque los aduaneros también vinieron contra mí, porque saben que muchos entran en... Entonces, en ese momento que me doy cuenta que es falso, me levanto y me vuelvo al bloque, me vuelvo a la cámara. Y le digo, cualquier cosa, comunicate con la pobre Paula, que no tiene nada que dar. Ahora, toda la información que nos dio era, a ver, era delirante y además era falsa. ¿Cómo vengo yo a cerrar el caso de Alesio? Ahí me doy cuenta que trabaja para Aníbal. Porque cuando se abre la causa de Alesio, yo no lo vi nunca más, lo habré visto cinco minutos en mi vida, diez minutos. Cuando yo intervengo para parar, porque todo venía para arruinar la causa de cuadernos, yo les anticipo la operación y yo estaba de vacaciones. Me quieren matar, tienen razón, le paré, había que defender la causa de los cuadernos, me quieren cocinar. Cocinar. Si ahora aumentamos las custodias y todo, cada vez que yo voy a tener más custodia que... Entonces, ¿qué pasó? El juez, el fiscal que le daba todos los datos a él era Vidone. ¿Bidone quién es? El fiscal que yo acusé por encubrimiento y que recibía las órdenes de Aníbal Fernández para tapar el triple crimen de General Rodríguez. Entonces, este hombre que trabajaba con Vidone, si Vidone es falvo y falvo es Aníbal Fernández, y si trabajaba en una oficina, porque esto es lo que nos dicen, la oficina que tenía en Puerto Madero, parece que tenía una oficina en Puerto Madero, ¿saben quién eran los jefes? Echegaray y Rudi Ulloa. ¿Quién es Echegaray? El sátrapa de la FEPA. ¿Y quién es Rudi Ulloa? El primer secretario de Menem, que le encuentran un millón de dólares, ojalá uno encontrara un secretario. Ellos eran socios en Radio Cooperativa en Río Gallegos. Y después uno llegó a la FEPA. Lilita, para cerrar. Tercer lugar de los candidatos de Cambiemos la Provincia, según las encuestas. Yo no creo en las encuestas. ¿Vieron que yo nunca tuve encuestas y siempre gané Rosario? Un segundo, voten a Cambiemos. Yo les voy a decir por qué. Porque yo sé que hay bronca. Sobre todo en las grandes ciudades, porque en los lugares donde hay cosecha, que se liquida, ¿saben? Porque hemos pasado momentos muy difíciles. Y estamos pasando momentos muy difíciles. Ahora, si nosotros queremos volver atrás, es que vamos a tener que volver a pasar momentos cada vez más tremendos. Nosotros estamos como con el maná que baja del cielo, ¿está? Estamos, ya pasamos el... Milagrosamente no fuimos maduros. Milagrosamente por obra del pueblo argentino y de esa elección. Ahora, no es que Venezuela va a cambiar de gobierno y va a estar bien al otro día. Yo les pido que aún con bronca, y yo los defiendo, y ustedes vieron que me enfrento muchas veces con mi propio presidente, hay que seguir apostando a este cambio en el sentido de que todo se va a morigerar. Y las clases medias... Yo tengo bronca, porque yo represento también a las clases medias, a las clases medias trabajadoras, a las clases medias bajas, porque resulta que nosotros pagamos todos los impuestos. Todos los impuestos los pagan las pymes. Ahora, también yo les digo a los pobres, que no tienen culpa de ser pobres, que la culpa es la Argentina y la sociedad, que tengan cuidado de no votar a los mismos que los robaron, porque resulta que no roban el país, te compran los pobres. Pero después vuelven para robarte de nuevo con el voto de las víctimas, que son de los pobres. Entonces los pobres tienen que avivarse. Porque también la clase media, esta clase media argentina, un día va a decir, basta, ¿cómo es posible esta clase media que sostiene, sostiene? Paolo Roca tiene coronita, al menos Alan García se suicidó. No tienen vergüenza, lo liberaron a Paolo Roca. Acá hay mucha gente que se hizo muy rica. Y yo hablo el nombre de las grandes clases medias argentinas y le hablo a las clases pobres que también se sienten clases medias. Es que no voten a los ladrones y no voten a Bonfatti. Gracias. Carrió en de 2 a 14. Seguimos. Gracias.